Lidiane Echevarría y Yanileidi Sánchez del Cuba 1 superaron a la dupla principal de casa Marta Revuelta y Zaira Orellana con idénticos parciales de 21-15 en 37 minutos de juego, a pesar de la reconocida experiencia de sus adversarias. En el segundo partido, Leila Martínez y Maylen Delis del Cuba 2 no dieron tregua a la joven pero impetuosa dupla que integran Susana Torres y María José Quintero para rendirla con marcadores de 21-16 y 21-7. El bronce correspondió a Puerto Rico al derrotar a Guatemala 2-0. María González y a Yanis Navas se impusieron a Estefany Betancourt y Natalia Girón con CES de 21-15 y 21-12, mientras Clara Torruella y Lina Bernier vencieron a Paola Alvarado y Ana Sofía Arevalo, también en parciales corridos pero con similares dígitos de 21-8. Cuba estuvo representada en el sector femenino en los Juegos de Cine 2000 y Atenas 2004 por Tamara Larrea y Dalixia Fernández, novenas en ambas ediciones. Junto a ellas asistieron a los de Beijing 2008 y Mara Esteves y Milagros Crespo. Tras las ausencias en Londres 2012 y Río de Llanegro 2016, las santillanas consiguieron nuevamente el cupo. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Noticioso.